Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Prepárense porque en este episodio vamos a sumergirnos en el terremoto político que está sacudiendo Francia. Las elecciones legislativas han dado un giro inesperado que nadie vio venir. Así que pónganse cómodos, porque tenemos mucho que desgranar. Imaginen la escena, la extrema derecha de Marine Le Pen iba con todo, pero la izquierda unida le ha puesto un freno en seco. El nuevo Frente Popular se ha alzado con la victoria, dejando a todos con la boca abierta. ¿Y Macron? Pues se ha quedado a medio camino, sin la mayoría que esperaba. Los números no mienten, 182 diputados para la izquierda, 168 para Macron y 143 para Le Pen. Es como si Francia hubiera dicho, de, alto ahí. La participación ha sido la más alta en décadas, con un 67%. Parece que los franceses se han movilizado en masa para evitar que la ultraderecha tome las riendas. Pero ojo, que esto no acaba aquí. Ahora viene lo bueno, o se forma una gran coalición o tendremos una asamblea más bloqueada que el tráfico en hora punta. El primer ministro, Gabriel Atal, ya ha anunciado que presentará su dimisión, añadiendo un toque de drama a la situación. Y mientras tanto, Melanson, el líder de la izquierda, ya está pidiendo un representante de su bando, insistiendo en que el nuevo gobierno debe implementar exclusivamente su programa. Macron está en su despacho, analizando los resultados como quien mira un rompecabezas imposible. La presidencia francesa ha informado que respetará la elección de los franceses, pero está claro que el panorama político ha cambiado drásticamente. Es como si le hubieran movido todas las fichas del tablero justo cuando pensaba que iba a ganar la partida. Y no nos olvidemos de Le Pen y su equipo. Están que echan humo, frustrados porque las encuestas les daban como ganadores. Se quejan de un cordón sanitario que les ha cerrado el paso. Marine Le Pen incluso ha descrito la situación como, insostenible, para Macron, anticipando, más años de inmigración y pérdida de poder adquisitivo. Es como si les hubieran cambiado las reglas del juego a mitad de partida. Pero hay más actores en este drama político. Edouard Philippe, ex primer ministro de Macron, ha entrado en escena subrayando la necesidad de formar una coalición para garantizar la estabilidad, pero dejando claro que no buscarán acuerdos ni con la extrema derecha ni con la izquierda radical. Es como intentar hacer malabares con fuego, peligroso y difícil de manejar. ¿Y qué pasa con el resto de Europa? Pues ya están todos pendientes, como si fuera el final de una serie de Netflix. En España, los políticos ya están sacando sus propias conclusiones. Unos celebran, otros advierten. El PSOE y Sumar han aplaudido el «éxito del cordón sanitario», mientras que Podemos insta al nuevo Frente Popular a implementar su programa sin el macronismo. Es como un efecto dominó que cruza fronteras, y nadie sabe dónde va a caer la última ficha. Y hasta aquí nuestro análisis de este terremoto político en Francia. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá un gobierno de unidad o veremos una asamblea en punto muerto? Lo que está claro es que Francia ha hablado, y ha dicho que quiere un cambio. La izquierda ha frenado a la extrema derecha, Macron ha perdido su mayoría, y el panorama político francés se ha vuelto más complejo que nunca. Estaremos atentos a los próximos movimientos en este ajedrez político de alto nivel. Si este vídeo te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más análisis políticos al rojo vivo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.